Hola, hola Coca-Cola, ¿cómo están? Sean todas y cada una de ustedes, bienvenidas nuevamente a este su canal. El día de hoy estaremos decorando mi baño, chicas, pero ustedes ya me conocen, ya saben que antes de decorar vamos a limpiar. Les cuento que en esta ocasión estoy utilizando este spray para limpiar vidrios, para limpiar obviamente el vidrio, pero también la manecilla de zinc y lo dejo bien brillante y bien limpio, así es que creo que también se puede utilizar para acero inoxidable o para ese material. Vamos a estar primero limpiando muy bien el bañito y luego vamos a proceder a decorarlo. Les cuento que nunca pensé que lo lograría, pero chicas, lo logré, pude poner estas repisas, se ve más difícil de lo que en realidad es. Más adelante van a estar viendo lo que yo estuve poniendo en esas repisas. No hay otra temporada, chicas, más bonita que la primavera, o bueno, sí, navidad. Me gusta mucho navidad, pero primavera es como que un nuevo comienzo, te da la sensación de nuevos aires, no sé, a mí me encanta. Y bueno, chicas, les cuento que este es un depósito en el cual venía agua, entonces yo lo que estuve haciendo es usando jugón y con eso le estuve removiendo todos los stickers y todo. Tenía planeado pintarlo de color turquesa o color dorado, pero también me gusta mucho la idea de tenerlo así transparente porque como que le da, se ve como más limpio, no sé. Desde mi punto de vista se ve muy bonito así, pero si a ustedes les parece también lo podemos estar pintando como de color turquesa o de color dorado, me imagino que se va a ver muy muy bonito. Aquí necesito su ayuda, déjenme en los comentarios qué ustedes opinan. Aquí también estaremos poniendo la pompa del jabón, también esto que es para poner los cepillos y la pasta de diente y lo que tú utilices. ¿Se acuerdan de esta cosita chula y coqueta que les mostré en el haul? Si no han visto el haul, se los voy a dejar por acá para que vayan y lo vean. Por eso no estoy dando tanto detalle acerca de lo que estoy utilizando porque ya se los mostré en un video anterior. Vean qué bonito, chicas, cómo se ve acá donde puse los cotonetes o los hisopos. Esos los utilizo yo cuando me estoy desmaquillando o cuando me estoy maquillando, que a veces se me derrama corrector, rímel o lo que sea, pues me gusta utilizarlos. Y vamos a estar poniendo nuestra vela, la que nos regalaron, y digo regalaron porque ustedes son parte de mí, la que nos regaló nuestra querida Rosy. Esa la vamos a estar poniendo acá, yo creo que destapada para que se sienta el olor rico. Así. Donde están las repisas lo que voy a colocar es otro de estos con unos algodones. Esto lo voy a poner acá. Y también voy a estar poniendo este adornito blanco como color cremita de este lado con esta, con esta, siempre también viene el nombre de estas suculentas, así. Vean, solamente lo voy a estar poniendo así, así puestecito. Ahí estamos. ¡Suscríbete! 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 este cuadro hermoso arriba del zinc, justo justo arriba del zinc, yo creo que quedó muy bien ahí, ¿ustedes qué opinan? y ya como último paso estaré colocando la alfombra, esta belleza que quedó perfecto en este espacio yo creo que fue el tamaño ideal la alfombra, esta belleza que quedó En realidad espero que este video les haya gustado, si fue así no se olviden de dejarme su like porque eso es para mi muy importante puedes también compartir este video y suscribirte si eres nueva te invito a que te suscribas, no te vas a arrepentir, pero lo más importante chicas no se olviden de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa, nos vemos en el siguiente video el miércoles en un vlog bendiciones y 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